Bueno, buenas tardes, permiso, estamos acá con los muchachos que hicieron en algún momento la travesía Asunción-Concepción. Se van a cumplir 50 años de dicha travesía y vamos a conversar un poquito acá con el arquitecto Manuel Rivarola, uno de los cabecillas de estos jóvenes. Entonces es importante que la audiencia de Ita y el mundo les conozca, porque es muy bueno lo que están haciendo. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo, noche? Yo no sabía que la radio y televisión de Ita llegaba a todo el mundo, pero ahora estoy feliz porque es así. Resulta que en el año 67 estudiamos todos juntos en la casa acá de, ¿cómo que vos le decías? Torito. Torito, sí. Y ahí fueron saliendo ideas, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá, con unos cuantos muchachos, entre ellos había un sucolillo, había una partida de muchachos de derecho, hicieron un viaje en el año 1942, repito, a Montevideo. En 17 días ellos se fueron y quedó eso como una hazaña irrepetible. Entonces nosotros no podíamos ser menos, y 25 años después más o menos se nos ocurrió irnos también hacia abajo. Pero como no nos podíamos ir hasta Tierra del Fuego remando, entonces dijimos, bueno, vamos hacia arriba. Es una cosa también difícil. Y por ahí salió la idea, ahí intervinieron, una vez que se lanza una piedra, esa va rodando. Y al final salió alguien que puso la idea, vamos a Concepción, una ciudad importante, tengo conocido. Entonces ahí salió Roberto Cañete, que no está acá, que era el presidente del centro. Él nos dio la idea de irnos a esta Concepción. Y de ahí salió, se fue armando, tuvimos la colaboración del Club de Regatán de Iguá. Este, el que nos proporcionó el bote, cuatro largos, clinker. También nos proporcionaron una lancha, este, el doctor Germán Guérez. Y bueno, y después nosotros, nuestra alegría de vivir y nuestra edad y nuestra ansia de aventura, hicieron el resto, ¿verdad? ¿Cuántos años tenían en esa época? Y andábamos alrededor de 20. 20. Todos, creo que más o menos, más, más, años, más, años menos, ¿verdad? Y bueno, y nos entrenábamos, pero todos estábamos bastante entrenados porque participábamos en las regatas estudiantiles, en las regatas intercolegiales que se hacían en esa época. Claro. Ahora ya no se hace más, ¿verdad? De remo. Entonces todos estábamos más o menos bien entrenados y entonces no nos costó mucho adaptarnos, ¿verdad? Y este, y bueno, después salimos y nos fuimos, organizamos muy bien porque no teníamos muchos recursos. Ahora tenemos 10 veces más o 20 veces más recursos que en esa época, recursos económicos, digo, ¿verdad? Claro. Y este, con muy pocos recursos fuimos, no teníamos ni celular, ni radio, ni, este, nuestra lancha, por ejemplo, le dio combustible hasta llegar a un tercio del viaje y después tuvo que volver. Este, y tuvimos que llevar toda la carga en una, en nuestro bote de regata, prácticamente lleno, salía 10 centímetros nomás del agua, era nuestro bote. Y después era un bote de madera, este, que de repente se rajaba, entraba agua, los botes, los remos se rajaban todos. Y íbamos solucionando esos problemas, ¿verdad? Y este, y bueno, fue así, hay muchas aventuras. Pero hace cuenta, eso es un libro que publicamos hace poco, que, este, se llama el libro a cuenta, a contracorriente, se llama el libro que, este, que, donde recogemos todas las, no todas, ¿verdad? Algunas experiencias de esa vez y donde todos escribieron también sus vivencias, ¿verdad? Este, colaboraron para hacer ese libro. Y también se publicó la historia de, de mi papá, ¿verdad? Que fue a Montevideo, y con todos estos señores, el doctor Ferro, al doctor Ferro que todavía vive, tiene 102 años, es el único que vive del viaje de 1942 a Montevideo. A Montevideo. Sí, es el papá de este, que fue decano de la Facultad de Arquitectura, decano creo que fue. No, de química. De química, de química, perdón. Ya. Este, y bueno, dejo algo para los demás. Vamos a, vamos a conocer a los demás integrantes de aquella aventura. Eh, por favor, si te presentaba. Sí, soy el arquitecto Félix Paiva, y realmente soy el más novato del grupo. Les quiero contar. Disculpe, disculpe, no le pregunté cuántos años tiene al arquitecto Manuel. Arquitecto, ¿cuántos años usted tiene en este momento? Siete cero. Siete cero, muy bien. Igualmente siete cero y tenía veinte años. Ya. Cuando se surgió la idea de hacer ese viaje a Concepción, a mí me encargaron, es decir, en este grupo era el que menos remaba, pero tuve la gran virtud de que el compañero Ito Gil me enseñó a remar. Y fue ese el motivo que me decidió también acompañarlas a ellos, pero en una deslizadora, pero lógicamente en el trajinar del viaje iba a ir suplantando a los que en un momento dado iban para hacer los cambios necesarios. Claro. Pero surgió el inconveniente que nuestra deslizadora fue consumiendo mucho combustible. En esa época no se conseguía fácilmente. En Villa Ayes fue la última vez que conseguimos. y pude llegar hasta Barranca de Mercedes. Y en Barranca de Mercedes tuve que ya, es decir, se tomó como se dice, como dijo Julio César, la suerte está tomada, entonces tuve que retornar con todos los... Agua abajo. Agua abajo, dejándole lo indispensable a mis compañeros, que realmente medio me preocupó porque llevar todo lo que yo llevaba, que ellos tuvieron que asumir esa responsabilidad y esa fuerza para llegar a Concepción, pero llegaron. Y eso me llenó de satisfacción. Muy bien. Vamos a hablar también con el señor. ¿Puede ir un poquitito sobre eso? Sí, sí, por favor. Pero él, al año siguiente de eso, fue el único que hizo ida y vuelta, un viaje a Remo, hasta Rosario. Ida y vuelta, él hizo el único. Nosotros nunca volvimos, ¿verdad? O sea que más o menos son doscientos y tantos, casi trescientos kilómetros. No. Y doscientos y tantos. Pero fue el único que hizo. Ida y vuelta. Ida y vuelta al año siguiente. Con eso él se equiparó a nosotros prácticamente. Claro. Bueno, gracias por el dato, arquitecto. Ahora vamos a hablar con el amigo también, Ito Gil, más conocido como Torito. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Andrés Gil, pero la verdad que más me conocen por Ito Gil. Bueno, en aquella época, yo tengo setenta y dos años. Tenía veintidós años cuando hicimos el RAI. Éramos todos compañeros de estudio de la Facultad de Arquitectura. Y en un trabajo de talleres que estábamos haciendo en casa, surgió la idea del RAI a Buenos Aires y después cambiamos por ir agua arriba que nadie tomó esa iniciativa. Y empezamos a entrenarnos. Y empezamos a entrenarnos, necesitamos un remero más. Había muchos remeros en el club, en la facultad. Y casi nadie decía, no, están locos, ¿qué van a ir? Y nadie decidía. Y por fin conseguimos un remero del mihuaque, Marco Caner, que nos acompañó, que se fue con nosotros. Y el grupo era muy bueno, la mayoría con el mismo carácter de jodón, cuando uno se ponía nervioso, el otro se reía de él y qué sé yo. Una joda era, ¿verdad? Claro. Y con buen espíritu llegamos, sufrimos en alguna parte, superamos todo y llegamos, llegamos muy bien. En Concepción nos recibieron con bomba, con una fiesta a los remeros del, a los raidistas remeros del mihuá. Y una fiesta grande fue, no pagaron el hotel, todo allá en Concepción. ¿En qué año fue eso, Hito? 67.000, no es 67.000. 67.000, bueno, gracias. Si te he recordado otra anécdota, vamos a hablar acá con el... Y no, hasta ahí no. Bueno, a ver, por favor, si usted se presenta. Buenas tardes, Ernesto Bendlin. Estoy acá arrastrado por el ímpetu y las ganas del amor al deporte de los compañeros. Estoy acá entusiasmado también ya tanto como ellos. Y yo podría contar una anécdota ya sobre nuestro próximo raid, ¿verdad? Que sería de Concepción a Asunción, ¿verdad? Sí. Ya es agua abajo, en un bote más cómodo, más ancho, para que esté de acuerdo a nuestro peso actual. Claro. Antes éramos remeros de 65, 70 kilos máximo y ahora somos ya de 90 para arriba. Claro. Tienen dos timoneles también. Y preparamos un bote doble, doble par con timonel. Con timonel. Y entonces tres irían en la embarcación, dos remando y un timonel. Y en la embarcación a motor auxilio irían tres restantes, ¿verdad? Para ello iría. Y entonces iríamos turnando. Claro. Ya, ya. Excelente. Bueno. Y una anécdota que tengo reciente nomás es que yo le preguntaba a mi compañero, ¿cómo podemos argumentar este viaje? Porque todos se callaban. La segunda salida de entrenamiento le volví a preguntar, ¿tienen que darme una respuesta, respuesta, un argumento valedero para que yo pueda convencer? Porque nadie decía, ¿qué van a ir a hacer allá? ¿Para qué se van a ir? ¿Se van a joder? No, y los mosquitos no van a llegar. Ya no tienen edad para eso. Y bueno, y entonces yo pensé y yo nomás otra vez elabore un argumento. Le digo, ya no pretendo, eso es con respecto a la familia y a los amigos, ¿verdad? Siempre le decían, ¿para qué van a ir a hacer ese sacrificio? Entonces yo, se me ocurrió y les dije, ese grupo, estamos todos vivos todavía, después de 50 años que estamos tan unidos como antes todavía, no podemos dejar de seguir estando en el mismo deporte, ¿verdad? Porque todos amamos con toda nuestra fuerza el remo, el deporte del remo. El deporte del remo es un deporte que tiene demasiadas variaciones. No es como un tenis que se juega en una cancha con su límite y de ahí no se sale. Uno sale a remar de mañana es un paisaje, con viento es otra cosa. Al atardecer en el río es algo incontable. Y cada cosa así, pasa un barco o una lancha y es otro el paisaje, ¿verdad? Y uno va disfrutando, cada remada es un disfrute y solamente uno que estuvo en el remo intensamente practicando ese deporte puede saber eso. Así es. Y bueno, y ahí se convencieron de que podíamos llegar con ese espíritu, podíamos hacerla. Porque aquella vez volvimos de Concepción, pero en una chata, alzando todos los botes, los equipajes y el bote, los remos, y volvimos en una chata. Y ahora dijimos, tenemos que volver de la misma forma que nos fuimos, ya que es agua abajo, ahora se cuenta con celulares, tenemos carpas ya que se arman prácticamente solos. Y bueno, y el espíritu está intacto, o sea que eso es lo que yo puedo... Eso es lo que vale. Vale. Bueno, gracias. Y otro argumento muy valedero también es que sirva de ejemplo para nuestra juventud. Para los jóvenes, claro. A veces no saben qué hacer y cómo van a saber si no conocen. Exacto. Y bueno, y así mediante el periodismo y la televisión y eso podemos demostrar que el remo es un deporte que vale la pena. Un deporte de caballero. Así es. Así es. Bueno, gracias. Su año. ¿Cuántos años usted tiene, por favor? 71 años. 71, jovencito todavía. Ni a 21 cuando no. A ver, por favor, su nombre. Mi nombre es Julio Constantino González. Sí. Tengo 72 años y yo no creo que pueda aportar algo ya nuevo porque toda esta gente que me precedió ya ha dicho de una u otra manera, ya ha dicho prácticamente lo más importante. ¿Usted participaba también en la época de los campeonatos escolares, en las regatas? Sí, sí, yo participaba. No solamente por la facultad. Por la facultad también. Yo nomás te quiero aportar. Muchas veces el remo, como dijo el señor Belding, te tiene que gustar porque no tenemos público en el remo. Vos te vas remando 2000 metros y no hay público. No hay como el tenis o como el fútbol, que hay gente que te está acompañando. Tu novia, ¿verdad? En el remo no. El remo te tiene que gustar. Vos te vas lejís. El público está muy lejos. El público está lejos en la llegada recién. Entonces, realmente es admirable lo que ustedes van a hacer y celebrando el cincuentenario de aquel día. Yo, por lo menos, le felicito. Yo conozco, porque también fui remero en su época y conozco el sacrificio de lo que ustedes van a hacer, señor. Gracias. Bueno, excelente. Ah, y a ver, el señor Manuel, contando un poquito con referencia al bote. El bote no es un bote normal de remo. Bueno, para que la gente conozca también. Ahí van a observar en las imágenes, por favor. Y bueno, yo le llamo a ese bote, ya que está tan de moda ahora, el híbrido, ¿verdad? El automóvil híbrido. Ese es un bote híbrido. O sea, es una embarcación que se adquirió como lancha de motor, ¿verdad? Pero es una lancha de aluminio que es para riachos. Este, tiene un puntal que es la altura un poco baja, es un poco angosto, es la manga, o sea, el ancho. Y entonces, es una, como se dice hoy, una embarcación muy celosa. Y como nosotros tenemos ya problemas de usar las embarcaciones normales, digamos, actuales. La de competición. La de competición, que son finitas, sí. Claro. Que son para, como dijo mi compañero, de 60 kilos, hay que tener para subir a eso y no se te hunda. Este, entonces nosotros dijimos, nosotros tenemos que tener una embarcación que le dé prioridad a la comodidad y a la estabilidad. Claro. ¿Verdad? Antes que a la velocidad, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer una cuestión de velocidad. Claro. De verdad, sino que vamos a hacer una cuestión de, más bien de resistencia, ¿verdad? De largo aliento. De largo aliento. De verdad, ir recorriendo. El recorrido va a ser lo importante. Claro. No es llegar a ningún lado, sino que el camino es lo que nosotros vamos a ir a recorrer de vuelta. Claro. Tanto es así que pensamos que si tuviéramos a alguien que se dedicara a filmar y a narrar, entonces podríamos ir viendo lo que pasó con nuestro río Paraguay, porque nosotros tenemos la idea de hacer un tipo de relato posterior que se llame el río Paraguay 50 años después. Claro. ¿Verdad? Qué bueno. Y si es que algún periodista por ahí nos acompaña, a lo mejor podemos ir filmando y ir... Uno que era remero. Uno que era remero y que generalmente suele vivir hacia Itá y suele tener alguna radio y alguna televisión. Si es que por ahí encontramos a alguien que por ahí se anime, ¿verdad? El problema es, por supuesto, que nosotros ahora en este momento nos abrimos la jugada porque no tenemos espacio. Claro. O sea, que ese es el problema que hay ya... Nuestro bote ya está lleno y nuestro bote acompañante también. Ya no tenemos otro bote y en este tiempo ya no podemos ir. Si no, hubiésemos invitado a mucha gente. Lastimosamente no podemos hacer eso. Y vamos a tratar de hacer nosotros. Claro. De traer los datos, por lo menos, ¿verdad? Algunos han de editar acá y sacar esa... Exacto. Para hacer una narración interesante, ¿verdad? Bueno, excelente arquitecto, me parece buenísimo. Ahora te pido el mensaje, especialmente para los jóvenes que estamos viviendo, usted sabe, en un mundo bastante... Jodido. Jodido, desesperanzado, como me había dicho fuera del micrófono. Entonces, por favor, el mensaje para todos los jóvenes y la gente no tan joven también, por favor. Bueno, yo te dije, yo creo que mi diagnóstico de la juventud, no solamente la juventud. Sí, es la desesperanza. Yo le califico al problema de nuestra juventud, es la desesperanza. Se ve el futuro, quiero decir, un poco borroso. Los jóvenes no saben qué va a pasar con ellos de aquí a cinco, diez años. No solamente es cuestión de trabajo, de amor, de vivienda, del planeta. Todo el día estamos viendo que el planeta se está por ir al diablo, ¿verdad? Que va a venir un planeta que se llama Enimirus, que va el calentamiento global y que todas esas cosas ahí. Después la corrupción, cada vez peor. Entonces, el que se cría en ese ambiente no puede tener ninguna esperanza y se va a dedicar, evidentemente, al chavo. Si yo fuera joven en este momento y tuviera la formación que tiene un joven, me dedicaría al chavo. Te cuento bien, Ludo. Bueno, vamos a conversar con el arquitecto. Él nos va a explicar. Arquitecto, por favor, si nos explicás este bote que usted... Bueno, este es un bote de aluminio, ¿verdad? Como ustedes ven, es de pesca, digamos, ¿verdad? Al que lo transformamos en un doble par. Tiene los mismos elementos que un doble par de competencia. Tiene, por ejemplo, los carros. Les voy a mostrar. Estos, por ejemplo, son los carros. Son asientos deslizables, ¿verdad? Que tienen sus ruedas, que son... Esto se compra todo en otros países. Nosotros acá no tenemos estos elementos. Entonces, si le pusimos ruedas de aluminio, de Ruhleman. Ruhleman, sí. Y estos también son aluminio con... Una guía. Guía de... Que son para cortinas. Claro, ¿verdad? Y después de estas pedanas... Estas son, se llaman pedanas que... Es para apoyar el pie, ¿verdad? No tiene ni un secreto, ¿verdad? Este... Todo es de madera. Estos remos fueron hechos en una carpintería de Luque, ¿verdad? Este... Y bueno, esto es lo único que, digamos, se importó acá. Esta es la... Este... La horquilla que se le dice que es para meter el remo acá, ¿verdad? El tolete. El tolete se dice también. Y... Y bueno, y estas... Estas cosas acá que son topes también, le dicen. Topes o anillos, le dicen. Sí. Eso es lo único que se trajo en la Argentina. Esto todo se fabricó acá, ¿verdad? Y parece que a los muchachos les gusta porque es como hoy, es más estable. La demarcación es estable y desliza bastante bien, ¿verdad? Y como hay agua abajo, entonces... Este... Y bueno. Van a venir sin problema. Van a llegar. Creo que vamos a venir sin problema. No nos vamos a caer tanto al agua. A veces con esos botes de ahora, te voy a decir, es fácil caerse, tumbarse. Claro, de competición. Sí, es peligroso. Es fácil también el cambio. El cambio dentro del bote. Nosotros vamos a hacer el cambio dentro del bote. El timón va a pasar más de uno o de dos. Se hace el cambio dentro del bote. No hay necesidad de rimarse a la orilla para hacer el cambio. Claro. Y en este bote ustedes van a llevar también sus cosas, ¿verdad? Sí, pensamos hacer. Su agua. Sí. ¿Alguna provista van a llevar? Sí, van a llevar bidón de agua y algunas cositas para... Para el camino para tomar. Claro, claro. Y bueno, muchas gracias. A todos, arquitecto. Esto es para el techo. Esto es para el techo. Va a tener una sombrilla. Ah, iba a tener un techito. Para que no se quemen. Me parece muy bien. Que ya estamos todos quemados casi. Bueno, muchas gracias. Felicidades, éxito. El nombre, vamos a ver el nombre. Remeros del 67. Muchas gracias. Entonces, son imágenes de intercable acá desde el lugar de los hechos. Este es el club Surubi. Surubi, acá está el alma del club. El señor Quiñones, su nombre. Juan Carlos Quiñones. Juan Carlos Quiñones. Es el que nos lleva, nos trae, nos trae en vacaciones al agua casi todos los días que venimos acá. Claro. Bueno, muchas gracias. Felicidades para ustedes y éxitos. Al pelo, gracias. Gracias a vos.